Intensas lluvias provocaron inundaciones en toda la región. Una gran corriente del río se llevó la choza de un campesino, pero cuando cesaron, habían dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre vendió la alhaja y con la suma que le entregaron reconstruyó su choza, y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido del pueblo. La riada había arrasado también otro poblado y un campesino, para salvar la vida, tuvo que aferrarse a un tronco de árbol que flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro hombre, despavorido, le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí mismo, si se sube éste al tronco, a lo mejor se vuelca y me ahogo. Los años pasaron y estalló la guerra en ese reino. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que le atendió con gran cariño y eficacia, era aquel muchachito huérfano al que él había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio del malherido. Logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado. Le envió a primera línea de combate, y días después halló su fin en las trincheras. La historia que se presenta es una poderosa alegoría sobre las consecuencias de nuestras acciones y la eterna lucha entre el altruismo y el egoísmo. A través de los dos campesinos, la narrativa ilustra cómo nuestras decisiones, en momentos críticos, pueden tener repercusiones significativas y a largo plazo, moldeando nuestro destino de maneras inesperadas. El primer campesino, quien optó por compartir su fortuna inesperada con un niño huérfano, muestra que la generosidad y la empatía no sólo enriquecen el espíritu, sino que también pueden sembrar semillas de bondad que florecen en el futuro. Su acto desinteresado, que en su momento pudo parecer una simple muestra de compasión, le regresó en forma de salvación durante un momento de crisis. La historia subraya la idea de que el bien que hacemos a los demás tiene el potencial de volver a nosotros multiplicado, a menudo cuando más lo necesitamos. Por otro lado, el campesino egoísta, al rehusarse a ayudar a otro ser humano en peligro, queda atrapado en una red de consecuencias negativas. Su elección de priorizar su propia seguridad sobre la vida de otro, se convierte en una especie de profecía autocumplida, llevándolo a una situación en la que su falta de empatía y solidaridad le cuesta la vida. La historia nos recuerda que el egoísmo, aunque pueda parecer una opción segura a corto plazo, a menudo conduce a un aislamiento que, en última instancia, puede ser destructivo. En esencia, esta historia nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero de nuestras acciones cotidianas. Nos recuerda que en el tejido de la vida, nuestras decisiones y comportamientos son hilos que no sólo definen nuestra propia existencia, sino que también afectan a quienes nos rodean. Es un poderoso recordatorio de que la bondad y la compasión son fuerzas transformadoras que no sólo enriquecen la vida de los demás, sino que también nos protegen y nos fortalecen en nuestro propio viaje.